Buenos señores, buenos días. Soy el señor Pedro Palacios, jefe de salud ciudadano de Chimbote. Dentro de las investigaciones que hemos realizado nosotros con nuestras cámaras de biovigilancia del día de los hechos del atentado por el señor Nolasco, hemos encontrado unas imágenes, específicamente dos imágenes, en las cuales se ve el ingreso hacia la zona del 3 de octubre, que es de donde vive el señor Nolasco, de una unidad motorizada, una moto lineal, con tres personas a bordo. Si enfocan la pantalla, por favor, van a verlo. Miren. Perducen un poco, por favor. Verifica. Tomen, por favor. Tomen nota, por favor. Ahí hay la moto. Tres personas a bordo de la moto. Una moto tipo motocross. ¿Ves? Se notan, por las cámaras, tres personas a bordo de la moto. Ok. Dale y corra. Y entras para la zona del 3 de octubre. Desde el mercado del 3 de octubre, entró la moto. ¿Verdad? Entró la moto. Ok. Es a las 20 y 11 con 11 segundos. 20 horas, 11 minutos, 11 segundos, ingresa la moto. Una moto tipo motocross, con tres personas a bordo. Entonces, ahora, pon las imágenes de satélite. Esta es la cámara que tenemos instalada en el sector de satélite, que es el ingreso al sector de Pepao, la loma de Pepao, la vidazo, ¿verdad? Entonces, se ve un poco borroso, pero se ve en estos momentos, dale, que hace ingresa una moto. Esta motocicleta ingresa solamente con dos personas a bordo. Ok. Ahora dale como sabe la moto. 20 y 18. Aplificamos con el software y sale la moto. Entonces, esto ha sido 20 y 18 horas. 8 de la noche, con 18 minutos, 24 segundos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos llamado, hemos recibido la llamada, perdón, de aviso de un tiroteo en el girón Miguel Grau. Que es donde se ubicaba, o se ubica la casa del señor Nolasco. Entonces, después de que esta moto ha salido, se ha dirigido directamente al punto. Y ahí han hecho el atentado contra la casa y ahí han hecho el atentado contra la casa y la entidad física del señor Nolasco y su familia, ¿no? Ahora, hay testigos, hay testigos que han visto esta moto parar y preguntar dónde queda la dirección Miguel Grau. Y en el momento que estaban preguntando por esa dirección, se activó la alarma de Estel y le dijeron, vengan, regresen, que es por acá. Entonces, se han regresado y han salido directamente para el punto 3 de octubre. Esta información, la información correspondiente ya se le dio a la policía. La policía, con un oficio, nos lo ha pedido. Y se lo hemos entregado, inclusive con un software, para poder amplificar las imágenes como ustedes están viendo acá. Entonces, nos extraña que la fiscalía que está a cargo de las investigaciones correspondientes, no nos hayan pedido las imágenes. Sabiendo ellos que nosotros, como Cero Cidana, tenemos una serie de cámaras que están efectuando la grabación de actos delictivos en nuestro distrito, ¿verdad? Entonces, señores, le vamos a pasar a distribuir copias a cada uno de ustedes de lo que le hemos enseñado para sus archivos. Sí, es la misma moto. Una persona ha bajado de esa moto para buscar la dirección y, posiblemente, ha avisado por medio de Estel donde era la ubicación y la moto regresó a ese punto. ¿Para cómo corroborar esos datos? ¿Ese datos que se han dado ustedes? Pues yo le digo, la fiscalía nos pide los datos nosotros, nosotros nos entregamos los datos, ¿no? No tenemos ningún problema. La fiscalía tiene que pedirnos nosotros los datos correspondientes. A ustedes lo estamos indicando, perdón, por tema periodístico, ¿no? Pero para investigaciones no tenemos ningún problema en entregárselos los datos correspondientes a la fiscalía. Más que todo por el tema de las motos, ¿no? ¿Cómo saber si son los mismos? Claro, ese es un buen punto, ¿no? La moto, el testigo manifiesta que la moto es una moto negra, tipo motocross. Y se sabe por datos que se ha dado a la opinión pública de que la policía está buscando moto roja. Y la moto, los testigos, han sido una moto negra con colores blancos. Una moto tipo motocross. Sin placa. En el testigo, ¿qué más les ha dicho a ustedes? ¿Qué otras cosas, qué otras informaciones les ha dado? Por ejemplo, para la crítica de la UPA, algo así. Son personas que han estado vestidos de civil, no son personas que han estado con uniforme de policía. Fornidos, altos, ¿no? Eran dos personas fornidas, el piloto y el copiloto, eran dos personas fornidas. Estaban preguntando a la gente que pasaba donde queda tal dirección, ¿no? O sea que no estaban vestidos de policía, porque el testigo no estaba vestidos de policía. Los testigos manifiestan que no han estado vestidos de policía. Han estado somente vestidos de civil. ¿No se podía hacer... ¿Ustedes se están tomando falsa? Porque los testigos señalan claramente que... Para que esto ayude a esclarecer el caso, ¿no? No nos están pidiendo, hacemos público llamado a la Fiscalía correspondiente para que nos pidan. Nos pidan las imágenes con un documento. La policía, la SEINC, nos ha pedido las imágenes y se las hemos entregado inclusive con una carta de respuesta, ¿no? Pero la Fiscalía correspondiente no nos pide las imágenes. Pero la Fiscalía dirige la investigación policial. O sea, es probable que esas mismas imágenes las haya podido visualizar. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Inse, no!